Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué tal estáis? Yo soy Jonathan Plaza, el fundador de Comunidad Laica Mariana, más conocido como Fray Resueño. Hoy os voy a traer un audiovídeo que es maravilloso porque además os voy a hablar de el IOR. No sé si os suena la palabra o las siglas. IOR, ¿qué significa? El Instituto para las Obras de Religión. En italiano se vendría a decir algo así como Instituto per la Opere Religione. Bueno, pues lo he dicho más o menos bien, espero que no haya ningún problema, no necesito traductora, así que bueno. Pero sigamos. Antes de empezar este audiovídeo, como siempre, de verdad, y mira que nunca me olvido, dar las gracias a mi Patrons, a mi Community Manager, por el trabajo tan fabuloso que está haciendo de compartir mis audiovídeos con todas aquellas personas que les puede interesar pues todo este tipo de material. Así que muchísimas gracias porque gracias a ti estamos haciendo la comunidad más grande y más edificante en la fe cristiana. Gracias de verdad, de todo corazón. Y ahora sí que vamos a rezar el Padre nuestro, el Ave María y el Gloria. Nos situamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, que al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí que vamos a empezar con este audiovídeo que es muy interesante. He cogido algún extracto de Wikipedia porque tampoco quería cagarla. Digo, no vaya a ser que haga el vídeo. No me acuerde de muchas cosas, me acabé liando y tenga que volver a borrarlo y volver a empezar de nuevo. Así que he cogido algunos apuntes, algunas notas, y vamos a empezar a leer. Como os decía, se llama el Instituto para las Obras de Religión O y Or. Más conocido en la lengua italiana como Institut per la Opere Religione. Y dice más abajo, conocido popularmente como Banco Vaticano. Es una institución de la Iglesia Católica. Que además, esta institución, la mayoría de los beneficiarios, son otras instituciones católicas, como podrían ser colegios, universidades, hospitales, monasterios, conventos. Y bueno, la otra parte de los beneficiarios sería, por ejemplo, el colegio cardenalicio, los obispos y, bueno, los papas. Lo que conocemos como la jerarquía eclesiástica. Bien, prosigamos. Nos dice, está situada en la Ciudad del Vaticano, o más conocido como Città del Vaticano. Y además, esto lo podemos ver en la propia bandera, porque sabemos que la Città del Vaticano, o la Ciudad del Vaticano, es una ciudad dentro de una ciudad. O sea, es, por así decirlo, es como una muñeca dentro de otra muñeca. ¿Vale? Es una ciudad dentro de otra ciudad. Dentro de Roma, digamos. Bien, fue fundado por el Papa Pío XII en el año de 1942, con el propósito de conservar y administrar los bienes confiados, como reliquias, donaciones, entre otros, de diferente índole. Al instituto, por personas físicas o jurídicas que tengan por objetivos actividades religiosas o caritativas. Pues como estamos hablando, ¿no? Personas que a lo mejor, pues tienen comunidades o tienen monasterios, conventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras funciones, permite a la Santa Sede administrar sus recursos, que supuestamente son recursos económicos, si mal no me equivoco, y sirve para financiar a las iglesias con mayores necesidades económicas situadas en los países más pobres. Bueno, aquí tengo que hacer una matización, porque esto no es del todo correcto. Y más sabiendo que la banca vaticana, el IOR y el Banco Ambrosiano, hubieron varios desfalcos y blanqueo de capitales. Hay muchas iglesias de África, sobre todo en África, en Asia. Bueno, en Asia ya no tanto, porque estaríamos hablando de la iglesia ortodoxa. Pero lo que viene a ser África, a través de las guerras, han habido muchas iglesias que han sido perseguidas y han sido derrumbadas. ¿Y dónde está el dinero del Vaticano? Que tanto dicen que lo administran para levantar iglesias y para hacer... Bueno, este dinero, todos sabemos que pasa de mano en mano y acaba desapareciendo. Cuando quiere llegar al lugar destinado, ya no queda ni un duro. Y esto pasa como en las ONGs. Se lo van pasando de mano en mano y sabemos que el dinero es muy goloso. Así que, bueno, no obstante, no obstante, también tengo que decir que yo sí conozco una iglesia muy, pero que muy, 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 muy necesitada. Y a la cual estoy ayudando yo. Ah, pero no lo voy a decir. Lo siento mucho. Es una iglesia, es una iglesia que yo conozco y que tiene muchas, muchísimas necesidades. Y la estoy apoyando yo. Pero ahí me voy a callar, no voy a decir nada más. Bien, para finalizar el coloquio, porque no he cogido todos los apuntes, porque si no, no terminaría nunca y me tengo que marchar. Ahora, prosigo. El final ya. El 1 de octubre de 2013, y atención con esto porque es muy importante para que veáis la cantidad de dinero que mueve la iglesia católica en todo el mundo. Es algo bestial, es algo bestial. El 1 de octubre de 2013, el instituto hizo público su informe anual por primera vez en su historia. En él se detalla clarísimamente un beneficio acto, un beneficio... Uy, pues ahora no sé lo que he escrito aquí. Bueno, no sé lo que pone. Bueno, en él se detalla un beneficio de, atención, 86,6 millones de euros en el año 2012. O sea, un año anterior de que se hiciera el informe anual en 2013. Y dice así, entidad, que permitió al IOR aportar a la Santa Sede, o sea, es decir, al Vaticano, una cantidad de 54,7 millones de euros. 54,7 millones de euros. ¿Saben lo que es eso? Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de millones que tiene esa gente. La cantidad de millones. Cuando hay tanta gente que está pasando hambre y se están muriendo alrededor del mundo. Y ya no solo eso, sino que además tenemos que contar con los museos vaticanos, con todos los documentos que hay en la biblioteca privada que tienen en las catacumbas. Todo lo que han recopilado durante siglos y siglos que tiene un valor incalculable. Los museos de cuadros, de pinturas, de los papamóviles, de todos los papas alrededor de la historia. Y mira que han habido papas, ¿eh? O sea, imaginaros la cantidad de riquezas que tiene el Vaticano. Es algo increíble. Algo increíble. No os podéis hacer una idea. Es totalmente vergonzoso que una institución que dice hablar en el nombre de Jesucristo, que además sabían que era un campesino, era un carpintero, del 3 al 4, que por no tener, no tenían ni sandalias para caminar los caminos. Y que ellos vistan lujosamente, ricamente, sentados en sus asientos de oro y de plata. Teniendo sueldos astronómicos, cuando hay gente, por ejemplo, aquí en España y alrededor del mundo, que están viviendo o malviviendo con 100 euros, incluso menos. A mí esto es lo que me da vergüenza e indignación de la Iglesia Católica. Por eso, hermanos, tenéis que abrir los ojos y daros cuenta de lo que hay. Y daros cuenta. Y yo no os digo que no creáis en Dios, pero no creáis en el ídolo que ellos se han fabricado. No creáis en el Dios embustero y mentiroso que ellos han fabricado. Porque están haciendo como los israelitas, cuando se construyeron el becerro de oro porque Moisés no bajaba de la montaña. Y se preguntaban, ¿dónde está este hombre? Y le dijeron a su hermano Aarón, haznos un becerro de oro que es el que nos ha sacado verdaderamente de Egipto. ¿Qué pasó después? Que Moisés partió las tablas de la ley contra el becerro de oro para destruirlo. Pues así tendría que hacer Dios. Levantar su mano y aplastar al Vaticano. Y os lo está diciendo un católico. Pero yo lo siento mucho, queridos hermanos. Ya no me trago las mentiras y las falsedades y la hipocresía de muchos de ellos. Porque dicen y no hacen y cargan pesadas cargas a los demás cuando ellos no las quieren mover ni con un dedo. De verdad, queridos hermanos. Tened mucho cuidado en quien ponéis vuestra confianza. No llaméis a nadie maestro en la tierra porque solo uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis padre en la tierra porque solo uno es vuestro padre que es el del cielo y todos vosotros sois hijos. De verdad, por favor. Hacedme caso. Hacedme caso, de verdad. No os creáis las mentiras de la iglesia católica. No os creáis sus mentiras. No deis tanto dinero a la iglesia católica. Quedároslo para vosotros. Para vuestras vacaciones. Para vuestros hijos. Porque yo sé muy bien lo que cuesta ganar el dinero. Lo que cuesta ganarlo y lo rápido que se va. Por eso debéis ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y no dejaros engañar por esta caterva. Esta caterva de lobos con piel de cordero. Que lo único que hacen es vivir como bacterias aprófitas a costa de los demás. No, hermanos, no. No vamos bien. Si queremos seguir el verdadero cuerpo de Cristo. Tenemos que empezar a cambiar de actitud. Cambiar de mente. Ir olvidando o ir dejando los patrones heredados de nuestros antepasados. Nuestras creencias limitantes. Que es lo único que están haciendo limitarnos. Y que lo único que han hecho alrededor de la historia. Porque todos lo sabemos. Es que toda la gente viva de rodillas. Infundándonos el miedo con el temor al infierno. Pero eso ya se acabó, hermanos. Estamos en el año 2024. Y o la iglesia se adapta a los tiempos de ahora. O lo tiene muy crudo. Así que bueno. Yo creo que nada más por hoy. Creo que ya he hecho mi pequeña labor de información. Si alguien no lo sabe todo esto. Por favor. Meteros en Google. Buscar las siglas IOR o Banco Vaticano. Y ahí os saldrá en el Wikipedia. Y os podéis informar mejor. Para saberlo todo más detalladamente. Así que si sabéis de alguien que le puede interesar esta información. Por favor no dejéis de compartir. No dejéis de publicarlo. En vuestras redes sociales o lo que sea. Daros las gracias porque siempre estás ahí. Por favor. Darle al like. Suscribiros a mi canal. Tocar la campanita para que YouTube os avise. De cuando vuelva a subir otro audio vídeo. Y nada más. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Chao. Chao. Chao.